Estandarte Arnedanos, el nombre del cartel anunciador de las fiestas en honor a San Cosme y San Damián de este año 2014. Se trata de un trabajo cuyo autor, Pablo Calahorra, ha querido plasmar los valores y raíces de nuestra ciudad y de nuestro folclore en la obra. Con los colores de la bandera de Arnedo de fondo, el cartel muestra un fajín y un pañuelo indicando el nombre de las fiestas y a los santos Cosme y Damián sobre la palabra de Arnedo en blanco y rojo, así lo explica su protagonista. Yo busqué desde un principio realizar un cartel que fuese principalmente llamativo, ya que interpreta unas fiestas y también tiene que interpretar a su vez el sentimiento de un pueblo también. Y bueno, pues tomé como idea principal lo que son los santos, que gracias a ellos es a los que celebramos nuestras fiestas. Y luego el título de fiestas San Cosme y San Damián lo quise integrar en dos elementos muy importantes, como Buena Hernández lo sabe, en nuestra vestimenta, como son el pañuelo y el fajín. Y luego ya la zona que yo, bajo mi punto de vista, señalaría más importante es la palabra Arnedo, que simboliza el título que le he puesto al cartel, que los arnedanos llevamos como estandarte a los santos. Entonces ahí la palabra Arnedo es portadora de los santos y va vestida con el traje de peñista blanco y con el fajín rojo. Por parte de la Concejalía de Cultura han querido agradecer la participación de todas las personas que se han presentado al concurso convocado por el Ayuntamiento de Arnedo. Un conjunto de obras cuyos finalistas han sido Un Pares, Un Par, por votación popular del público, y Arnedo Flexia, junto al cartel ganador. La concejal Juani Hernández ha querido resaltar también la importancia que tiene hoy en día esta imagen festiva. Que evidentemente hay muchos carteles que merecen pasar a la final o que merecen ganar, pero evidentemente es uno el que tiene que representarnos durante las fiestas y el que va a circular anunciando nuestras fiestas no solamente en Arnedo y a todos los arnedanos, sino también en todo lo que son todos los pueblos de alrededor de la comarca. E incluso, dado la importancia y el interés turístico que tienen nuestras fiestas, pues que salten también las fronteras a otras comunidades de España. Así que yo creo que la importancia de un cartel anunciador de las fiestas está más que justificado y demostrado. Resaltar también ese cariño y ese esfuerzo que los concursantes y los que aspiran a ganar este concurso le ponen a la hora de confeccionar el cartel. Desde la Concejalía de Festejos esperan con ilusión y nervios el comienzo de las fiestas el próximo 26 de septiembre. Un momento precedido por la difusión que gracias a esta imagen se va a poder realizar en diferentes puntos de nuestra comunidad autónoma. La edil pertinente Noelia Moreno ha resaltado igualmente su alegría por que sea Pablo Calahorra el ganador al tratarse de un arnedano. Con esta presentación del cartel damos el pistolizado de salida a las fiestas y para mí es una alegría que un arnedano como es Pablo se haya llevado este premio para el cartel de las fiestas que como veis es un cartel diferente. Ahora él nos explicará por qué se ha basado en hacer estos colores diferentes. A mí me parece muy simpático y desde luego que Pablo tu cartel va a estar por todo el pueblo no solo por todo el pueblo sino por toda la comarca en todos los libros de fiestas, buzoneos así que bueno que tienes que estar muy orgulloso de que hayas sido el ganador y desde luego que tu trabajo va a estar por todos los sitios yo creo que va a gustar mucho y nada simplemente darte las gracias por participar. Por este trabajo el ganador obtendrá 750 euros de premio algo que se une al honor de representar las fiestas de Arnedo no solo ante los ciudadanos locales sino ante los ojos de otros riojanos que quizás sí se animen a acudir a las próximas fiestas de San Cosme y San Damián.